Música Bienvenidos sean todos a un nuevo video tutorial Aquí estaré realizando un magredi alto o un terpife alto Utilizando la técnica más simple, más básica Que es cero abierto, uno abierto y utilizando los peines especiales Y lo primero que vamos a hacer es marcar la línea guía Como ven aquí de la forma en que la marco del cerquillo a la oreja Y bueno lo primero que vamos a hacer es pasar la cero abierta Más o menos con un grosor de un dedo De la misma forma que marcamos la línea guía Música Lo segundo es pasar el peine uno abierto Como ven no lo estoy dejando de la misma forma tan ancha Ya que le voy a dar un toque sombreado que quede oscuro También eso es algo que queda a gusto de ustedes o del cliente Música Y por último vamos a estar pasando el peine número 2 abierto Ya esto queda como la guía para hacer la conexión con el largo del cabello que ya tiene el cliente Música Ya que esta conexión la vamos a estar haciendo como último paso Música Y bien para empezar a eliminar o a pulir lo que es la cero abierta Vamos a estar pasando la cero más o menos a la mitad Y a medida que la vayamos pasando vamos a ir cerrando la palanca poco a poco Y vamos a ir pasando la máquina cada vez más hacia abajo Música El segundo paso para unir lo que es la cero abierta y el uno abierto Es pasar el peine especial 0.5 al peine medio Lo vamos a estar pasando con la palanca abierta Justo sobre la línea que diferencia entre la cero y el uno abierto Ya en este punto es muy importante pasar las esquinas de la máquina E ir bajando la palanca poco a poco si es necesario utilizar Música Música Y por tercero lo que vamos a hacer es pasar el peine especial 3.16 al peine 1.5 Lo vamos a estar pasando con la palanca abierta Sobre la línea entre el uno abierto y el dos Como les dije a la hora de pulir es muy importante utilizar las esquinas de la máquina Como siempre les digo ya que tenemos una mejor precisión Y así le vamos a llegar a los lugares donde queramos recortar de manera muy fácil Y es importante también que cada vez que vayan pasando un peine más alto Lo vayan pasando con más cuidado no tan fincado ya que puede recortar mal Y puede dejar claras diferencias con el resto del degrade Y por último paso como lo ven aquí voy a estar pasando el peine número 3 abierto o cerrado Teniendo en cuenta la diferencia que hay entre el peine número 2 que pasé Y el largo que ya tiene el cabello al cliente Como les dije estoy pasando el peine número 3 un peine alto Así como ven lo estoy pasando no tan fincado lo estoy pasando apenas Solo para eliminar esa pequeña diferencia que quedó entre el peine número 2 Y el largo del cabello Como ven ya tenemos la primera parte terminada lo más importante Ahora voy con la parte trasera en la nuca Mostrándoles la misma técnica básica en forma de repaso Para que vean todo el proceso que hay que hacer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!